Hola amigos de Tierra Gamer, yo soy Diana Sepúlveda y junto con Mike Perdomo les platicaremos en esta video reseña sobre la expansión que estábamos esperando para el increíblemente simple pero muy adictivo juego de Hearthstone, la maldición de Naxxramas. En esta nueva modalidad pelearemos en diferentes niveles situados en la necrópolis flotante de Naxxramas, un lugar encantado con seres horripilantes y extrañas criaturas en los muertos que consta de 5 alas o stages. La primera etapa es el Arachnid Quarter, cada ala se irá abriendo una a la vez semanalmente. La nueva variedad de hechizos y enemigos dotan al juego de un aspecto refrescante y renovador que ciertamente pedía, no es que el juego se hubiera tornado aburrido pues con los retos diarios, las temporadas ranqueadas y las nuevas cubiertas se mantenía siempre diverso, sin embargo los modos de juego eran ya muy limitados. En la primera tendrán lanzar su telaraña en contra de tus minions. El derrotar a cada uno de estos jefes te dará la posibilidad de obtener un par de cartas nuevas neutrales que podremos colocar en los decks en un futuro, además de que cada victoria también podrá ayudarnos a subir la experiencia de cada uno de nuestros héroes. La maldición de Naxxramas siendo un modo de aventura para un jugador es muy importante en la variedad de modalidades de juego. Aquí tenemos la batalla normal en donde enfrentaremos a tres diferentes jefes por ala, cada uno de ellos cuenta con habilidades distintas y con decks renovados con cartas nunca antes vistas en Hearthstone, aunque pueden usar también las cartas ya conocidas de los diferentes masos que tengan. Por otro lado, el modo de reto por clase nos invita a usar decks predeterminados de héroes en específico, ya sea Hunter, Rogue, Druida, etc. todo para derrotar en una batalla de uno contra uno a alguno de los jefes y así ganar una nueva carta para la clase determinada. El tercer modo de juego es el más difícil, el heroico. Aquí nos enfrentaremos de nuevo a cada uno de los jefes, pero el grado de dificultad es altísimo, muchas veces tendremos que crear sets específicos para poderlos derrotar y obtener la carta legendaria al completar esta stage. La dificultad de los jefes en modo heroico radica en que cada uno de ellos tiene mucha más energía del héroe de lo que ya habíamos presenciado previamente. Cuentan con 45 puntos de salud, sí, 45 puntos de salud, lo que los hace verdaderamente personajes muy duros de vencer. Por si fuera poco, sus poderes de héroe también tienen un incremento, ya sea en el daño que causan o en la reducción de los cristales de mana que les cuesta ejecutarlos. La maldición de Naxxramas se juega de manera idéntica a lo que ya estábamos acostumbrados de Hearthstone. Los masos que hayamos creado previamente nos sirven de igual manera para enfrentarnos a los jefes sin ninguna restricción, además de que puedes ir agregando las cartas nuevas que vayas ganando. El tablero interactivo de Naxxramas es también una novedad. Inspirado en el mundo viscoso y flotante de la necrópolis, este nuevo escenario, por así decirlo, nos deleitará con la temática mórbida y además no podían faltar los easter eggs, que se desencadenan cuando das clic en ciertos lugares del escenario, ya un detalle característico de Hearthstone. Todo el diseño de las nuevas cartas y las acciones que ejecutan al morir o al ser jugadas, han sido pensadas de manera muy detallada e inteligente en primera para ser coherentes con la temática y en segunda para hacer de los jefes un reto total, sobre todo en el modo heroico. Lo único que hasta ahora se le puede recriminar a la expansión es que por momentos los jefes tardan mucho en lanzar sus jugadas y terminar sus turnos, pero no dudamos que próximamente en un parche este detalle sea corregido para una mejor experiencia. Las próximas alas podrán ser desbloqueadas con oro ganado en el juego, con un costo de 700 monedas o con dinero real, se podrán adquirir por paquetes o individualmente. La maldición de Nagramas es todo lo divertido que se podía esperar de Hearthstone, igual de adictivo y estratégico, el nivel de dificultad es bastante satisfactorio, lo que hará que uno quede deseoso de las siguientes etapas que sean desbloqueadas y enfrentar a la nueva tercia de enemigos, ya estamos muy ansiosos por conocerlos. Y bueno, esto ha sido todo en la reseña y como dirían en Hearthstone, Gafdingo. Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure!